No tengo patria, no tengo valor, no tengo a nadie Quedé de calor, en la lesión estuve dándolo tú Cumpliendo órdenes de un cabo moro Pronto me cayeron, se me servió el resto Por conclamando y no ser honestos Cámaras me detestan, como era una pensada O la gente a la rio, pero estaba en la mirada El éxito acabó, no hay nada, sin trabajo y sin dinero Corri a mi barrio por pensar en el cero Pero todo había cambiado No tengo patria, no tengo valor No tengo a nadie Que me dé calor Una fría noche, se me acerco un coche Me ofreció una vida de lujo y de derroche No lo pensé mucho y cogí al canucho Mejor vivir el momento que llenarme de lamentos Miras un volcán, te has ido para traficar Miras de sonríe, desciéndome y escaré en paz No solo me retrasa, el vicio que siente Me llegó a vivir debajo del muerte La ruina volvió No tengo a nadie No tengo a nadie No tengo a nadie A tu alrededor Pero no me arrepiento No tengo patria De mi final No tengo la o Hice lo que quise No tengo a nadie Y no estuvo mal La vida me sonríe, la chica se rodeará Y ya se termina, vendiendo medicinas